El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Aro Velches, aseguró que se pondrá fin al tráfico ilegal del pez totoaba. Recalcó que en el tema de tráfico ilegal de especies en México, uno de los mayores problemas es el pez totoaba, una especie endémica de la parte alta del Golfo de California, que se encuentra en peligro de extinción por el tráfico ilegal al mercado asiático. El funcionario puntualizó que el problema ha disminuido en los últimos meses, gracias a un combate frontal que, entre otras cosas, ha incluido la peda total y definitiva del uso de redes agalleras del enmaye que permitían la pesca ilegal. Detalló que para mantener el control sobre el tema, se distribuirán inspectores durante la temporada de vacaciones a las afueras de centros comerciales y en avenidas principales en los estados del centro y norte del país, donde se han concentrado los mayores problemas de tráfico de vida silvestre. Notimex.